La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 17 al 22. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa, así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu vida cristiana. Queridos hermanos, hoy celebramos con gozo la fiesta de San Esteban, el primer mártir de la iglesia. Al día siguiente del nacimiento del Hijo de Dios, celebramos la muerte del primer mártir. Y es que este niño que nace es aquel que por fidelidad al camino de Dios, llegará hasta la cruz. Y como él, ustedes y yo estamos llamados a ser testigos, a ser incluso también mártires de la buena noticia, con la totalidad de nuestra vida. No se trata solo de morir de una manera trágica, como lo hicieron los primeros mártires de la iglesia. También podemos vivir el martirio soportando con paciencia los defectos de los demás, los sufrimientos, alguna enfermedad, cualquier prueba o dolor. Por eso, estamos llamados a celebrarlo como una fiesta. La muerte de Esteban es su nuevo nacimiento. Es la participación de la Pascua de Jesús. Hoy recordamos también quién fue Esteban y por qué lo mataron. Él es el hombre abierto, que comprende que la buena noticia de la fe cristiana significa apertura a todo el mundo, rompiendo el círculo de normas y leyes del judaísmo. Y esto es lo mismo que nos dice hoy el Evangelio. Serán enjuiciados, serán llevados a los tribunales, pero tranquilos, el que persevere hasta el final se salvará. La pregunta es si tú y yo estamos perseverando o, por el contrario, en vez de perseverar, estamos bastante acomodados en nuestra posición. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.